Buenos días chicas, solamente pasaba por aquí para hacerles saber que el día de hoy la tienda de Victoria's Secret tiene los panties 8 por 28 dólares, esto es para las personas que tienen la Angel Card, es solamente por eso, si ustedes quieren aprovechar esta oferta vayan a su tienda, si dividimos los 8 panties para los 28 dólares nos sale a 3 dólares 50 cada uno, así que si es que ustedes quieren aprovechar esta oferta pues vayan hoy a su tienda de Victoria's Secret.